¿Qué problemas crees que tienen las relaciones a día de hoy normalmente? El sexo. ¿El sexo? El problema que tienen las relaciones es que el sexo entra en monotonía a cierta edad de la relación y entonces hay un problema de comunicación sexual en la pareja. Yo lo decía en el coche antes cuando veníamos. Tenemos que abrir más la mente en las relaciones de pareja. Creo yo y bajo mi punto de vista. Creo que cuando tú llevas cinco años con una pareja, es verdad que tienes relaciones sexuales, todo guay, lo unes al amor y entonces hay una confidencialidad ahí y sigue molando, pero realmente cuando llevas cinco años teniendo relaciones sexuales, con una persona pues entras en la monotonía y romper con eso es complicado. Es decir, vas por la calle y eres una persona que está buenísima y te apetece tener sexo con esa persona. Y el que diga lo contrario creo que está mintiéndose a sí mismo, no sé si, pero creo que se está mintiendo porque a todos nos gustaría tener relaciones sexuales. Es algo natural, es algo que está implícito en la naturaleza de nuestro cuerpo como animales. Lo que pasa es que como somos animales racionales, sabemos que eso no está bien porque tenemos un compromiso tácito con una persona. Pero ¿realmente si tú fueras animal te tirarías a esa persona? Sí. Sí, pero claro, es lo que hablábamos también, que ahí entra en juego el tema del compromiso con esa otra persona, el respeto a esa persona y el amor que sientes con esa persona. Lo que hemos hablado, la lealtad. Y la lección de decir, yo elijo estar contigo y que es una realidad. A ver, chavales, que tanto vosotros, chavales porque soy un chaval, ¿no? Bueno, le dije a los chavales. Si tenéis una pareja, o sea, un chico o una chica, vuestra pareja también tiene de ser sexuales con otra gente y tiene una atracción sexual con otra gente y es normal, pero no tiene que generar un problema. Es una cosa que es como decir, el cielo es azul. O sea, es así de absurdo, es una cosa que tienes que dar por hecho. Pero el hecho de que esa persona todos los días elija estar contigo, elija que seas la única persona, en este caso de que es una relación cerrada, ¿no? La única persona con la que tener sexo y demás, eso en sí mismo es un gesto de amor todos los días. Porque todos los días esa persona elige estar contigo. Pero también te digo que yo creo que hay muchas formas de salir de la monoteinía en el sexo sin... También es una opción, el dedito. Ah, ya, claro. Por ejemplo, en aterosexualidad es el dedito. O sea, muchos colegas nuestros muchas veces hablamos y es como, está muy cerrado, o sea, no, que no me conan el culo, que no me dan un dedo por el culo, que no... Es como, a ver... Pues tío, se te van a acabar las opciones. Hay que abrir la mente, cariños. O a lo mejor no quieres abrir la relación, pero te planteas meter terceras personas en la historia. Yo qué sé, salir de esa monoteinía... Yo cada vez escucho más historias de relaciones abiertas en el programa, pero cada vez escucho más. Pero me sorprende muchísimo, porque además mi programa es un programa para gente adulta. O sea, tenemos chavales jóvenes que nos llaman, pero tenemos gente de cincuenta y pico años que nos llaman al programa y que de repente, después de veinte años de matrimonio, se han sentado y han dicho, oye, pues es que vamos a abrir la relación. Vamos a abrir la relación con ciertas normas, porque hay muchas versiones de relaciones abiertas. Quiero decir, una cosa es que tú te vayas a follar por ahí con otra persona y yo con otra y no nos lo contemos. Otra cosa es que te vayas, yo me vaya y nos lo contemos. Y otra cosa es que lo hagamos juntos. Y otra cosa es que yo esté aquí, tú estés arriba y yo qué sé, hay muchas... Ahí tú ya el acuerdo... Hay dinámicas y dinámicas. Sí, está ahí. Pero yo creo que es algo que a la gente le está ayudando a tener una relación de pareja mucho más saludable que la que tenían. Yo prefiero tener eso con mi pareja a que mi pareja me esté siendo por ahí infiel con otras personas sin contármelo y que mañana me encuentre yo con una gonorrea, ¿sabes? Es que es lo que está pasando. Y sería lícito que dijeras, oye, mira, pues no va conmigo tampoco, porque a ver que esto son lecciones, que esto es importante. No, por supuesto, luego ya está eso. Y si se os presenta la tesitura de que vuestra pareja quiere abrir la relación y vosotros no os sentís preparados y no queréis, lo mejor es que vuestro camino ahí se acaba y no pasa nada. Y tenéis intereses distintos, que es lícito, que hay gente que no está preparada, no lo busca, no lo quiere, no está adaptada a ello, ¿sabes? El otro día hablamos precisamente de esto, porque ya te digo yo que es un tema muy recurrente en el programa, pero el otro día hablamos precisamente de esto. Concretamente estábamos hablando de los locales de intercambio de pareja, que yo no sabía que existían tantos. Yo pensaba que esto estaba en Madrid, pero hay un montón a aparecer. En todas las ciudades, incluso algunos varios. Yo no lo sabía, ¿eh? Y esto, me llamó un tío de Sevilla, dice, no, porque yo con mi pareja lo hacemos desde hace un tiempo y nos ha abierto mucho la mente. Y entonces dice, todo ese tema sexual, que para nosotros era un problema, nos lo quitamos en un fin de semana que salimos. Entonces, un fin de semana salimos a un local de intercambio de parejas, todo el tema sexual nos lo quitamos, y luego ya hacemos una vida de pareja normal, sin sexo o con muy poco sexo. Pero claro, ¿qué pasaba antes? Que como necesitábamos el sexo, no sabíamos por dónde sacar esa parte sexual de nosotros. Y entonces llamó otro oyente al programa y dijo, pues mira, yo es que lo probé. Y lo probé, y es verdad que nos sentimos muy incómodos. Fuimos a un local, yo no podía ver a mi mujer con otro hombre, o sea, era una cosa que en mi mente hacía una explosión. Vale, pues perfecto. Lícito. Perfectamente lícito, me parece muy bien. Y oye, y chapó, porque me parece una demostración de amor hacia tu pareja, dar ese paso, intentarlo, por salvar la relación. Me parece un paso súper importante, no todo el mundo lo haría, ¿sabes? Pero tú quieres a tu pareja y quieres salvar la relación porque realmente os habéis dado cuenta que necesariamente tenéis, necesitáis el sexo, pero no tenéis sexo porque es que no os ponéis. Es que hay parejas que no se ponen, pero se quieren un montón y no quieren estar separadas. Pero es que ya no se ponen. Porque, claro, cuando te has tirado a la misma persona durante 20 años y ya has hecho el pino puente y ya no quieres hacer más cosas porque no quieres innovar en otras cosas, pues entonces dime tú cuáles son las salidas que tienes. Y al final, por el sexo, pues empiezan muchas discusiones. ¿Por qué? Pues porque es algo que todos necesitamos, ¿sabes? Y cuando tienes cierta edad, pues es una cosa, cuando ya igual te vas haciendo más mayor, lo necesitas menos, pero cuando tienes una, cuando eres joven, es que el sexo lo necesitas. Y cuando llevas 15 años con la misma persona, pues claro que necesitas cosas nuevas. Pero ha visto así, tiene fácil solución, o sea, en manera poco que haya un poco de comunicación, de asertividad con la otra persona y de sinceridad y de honestidad, o sea... Sí, llega un punto en que estén los dos contentos con la situación. O sea, tío, es un conflicto de intereses en el sentido de, mira, yo necesito esto, tú necesitas esto o otro, ¿cuál es el punto medio? ¿Podemos llegar a este punto medio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar ese tipo de cosas? Y te aseguro que muchas parejas llegan a ese acuerdo, ¿eh? Yo de verdad que hablo con conocimiento de causa porque lo escucho y me lo cuentan, ¿eh? Y yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Porque es verdad que yo soy gay y tengo la mente muy abierta, y los gays siempre hemos tenido la mente muy abierta para el tema del sexo, no hemos tenido muchos problemas en ese sentido, pero a mí hay parejas heterosexuales que me llaman, y no te hablo de una pareja heterosexual que vive en un Madrid moderno, guay, no, no, te hablo de una pareja de cuenca que me dice esto y yo digo, hostia, pues algo está cambiando ahí fuera. Quiero decir, igual nosotros no porque somos todavía... Pero igual dentro de 50 años el modelo de pareja que conocemos... Ha cambiado mucho. Ha cambiado, ¿sabes? Y me parece muy bien porque el modelo de pareja que tenemos... ¿Por qué lo tenemos? ¿Dónde está escrito que tiene que ser así? Mira, el otro día hay un oyente que me hacía mucha gracia. ¿Quién escribió y en qué lugar que las parejas tengamos que dormir juntos en la misma cama? Nosotros somos un colega que duerme separados. Dice, ¿por qué? Dice, ¿dónde está escrito? No sabía yo esto. Sí, sí, lo conoces y mucho además. Y yo les pregunté, digo, ¿dormir separados? Y me dijo... Pero no pasa nada. Me dijo, sí, porque... Es que a dormir se va a... Es más nuestro espacio. Nuestro espacio. Pero escucha, separados. En habitaciones separadas también. Sí, sí, sí. Él me decía, yo quiero mi espacio. Y al final es que no... No es curioso, no sabía esto. Hay gente que duerme de puta madre juntos y hay gente que no. Yo, por ejemplo, me costaría ahora mismo... Yo es que soy muy de piel con piel. Yo necesito a mi pareja al lado y abrazarla por la noche. Aunque sea un oso de mate de calor. Pero... Bueno, hay parejas que por salud del sueño necesitan dormir separados por uno. No, porque ya solamente escuchar tu respiración aquí me pone enfermo por mucho que seas... Por mucho que vea menos. O sea, sí, no. Exacto. Y luego porque hay gente que ronca, hay gente que se mueve, hay gente que hace ruidos. Y entonces... Joder, a mí aquello me hizo reflexionar en plan de... Hostia, es que es verdad. ¿Dónde está escrito que tengamos que dormir juntos? Es una cosa que la sociedad ha instaurado y ha normalizado. Y igual pues tienen que cambiar las cosas. Y que eso necesariamente signifique que quieren más a tu pareja. Pero totalmente. Claro, en plan... Porque yo creo que... Fíjate, aunque sea una tontería, ¿eh? Y aunque todas mis ex sean maravillosas, pero... Tío, yo creo que si hubiese tenido... No, no, es verdad. Tengo una buena relación con todas. Va a un titular, va a un titular. Apunta. No, pero yo creo que si hubiese tenido que tener la tesitura de decir... Oye, ¿no? Si todos me he separado, yo creo que hubiera tenido movida. En plan... Y que habría sido una tesitura de decir... ¿Y por qué no quieres dormir conmigo? ¿Sabes? Pero es normal. Al igual que, seguramente, si ellas me lo hubiesen planteado a mí, yo habría tenido la misma reacción de decir... ¿Qué pasa? Te veo de asco. Pero es cierto, es absurdo. Pero si te pones a mirar las ex que has tenido, seguramente haya conex con las que has dormido de puta madre. Y otras que hayas dicho... Me quiero pegado un tiro en el pie, por supuesto. Y ya es conmigo. O sea... No, pero también es ser sincero con la relación. No, pero si es que, mira, si todo lo que estamos comentando tiene una palabra, la tenemos que dar puesta a ti, que es comunicación. Si es que todo hay que hablarlo. Y no pasa nada, porque... Mira, ese día que hicimos el programa de dormir en camas separadas, me acuerdo que me metí en estudios y las empresas de colchones cada vez fabrican más colchones para camas separadas, pero de pareja. Quiero decir, como las camas cuando vas a un hotel, que son dos camas que están juntas, pero realmente son dos camas diferentes. ¿Qué diferencia hay entre esa cama que realmente... Es verdad que está pegada, porque está una aquí y al lado de la otra, pero realmente son dos camas diferentes. Claro, tiene tu espacio al fin y al cabo. ¿Sabes? Y mientras tú estás durmiendo, es decir, durmiendo, toda tu pareja no la necesitas para nada. O sea, follar, puedes follar en la cocina, en el baño, en la cama, en la terraza, en muchos sitios, pero a la cama, ¿qué se va? A dormir. Y entonces, a mí eso, pues insisto, me generó un debate interno y dije, joder, es verdad, es que dormimos en camas de matrimonio porque alguien, hubo un día que lo dijo y que había que hacerlo y si no estaba mal, pues igual con lo de las parejas, igual de repente dentro de 50, 60 años, joder, pues igual tenemos que empezar a separar un poco el tema sexual del tema parejil, ¿sabes? Porque igual hay muchos problemas que estamos añadiendo a nuestra cabeza porque nos están metiendo. Es como lo de los curjos, otra vez con la iglesia, me van a matar. Pero... Sí, te van a colgar de una cruz, concretamente. Pero cuando tú prohíbes algo de forma natura a alguien, eso termina explotando por algún sitio. O sea, tú no. Es así. Yo no entiendo que prohíbas a una persona mantener relaciones sexuales cuando es algo natural. Es como ir a cagar y a mear. Follar es como ir a cagar y a mear. Es algo natural que se disfruta muchísimo. Y entonces, no puedes prohibir a una persona hacer eso porque esté escrito en algún sitio que, como estás casado, no puedes mantener relaciones sexuales con otras personas. Hombre, claro que puedes. Si tú lo acuerdas con tu pareja. Y quizá eso a mí me desfoga, me quita de ciertos problemas mentales. Igual tengo una vida más saludable con mi pareja, que no dejo de quererla menos.